Fue allá por 1997 cuando Luis Mercader del Río me dio clase de comunicaciones por satélite en esta universidad. Por aquel entonces él tenía 74 años y yo solo 24. A mí me asombraba cada día que un hombre de su edad tuviera el conocimiento, la lucidez y el empuje suficientes como para hipnotizar con sus charlas a todos los estudiantes de quinto curso de Ingeniería de Telecomunicaciones. Recuerdo muy bien las visitas que le hice a su despacho para preguntarle alguna duda. Me acercaba con mi hermano Rubén, con quien estudié toda la carrera en la misma habitación, y es que Rubén y yo nos conocimos en Pamplona y compartimos durante más de un lustro aquella habitación de la calle San Fermín, en la que aparte de las camas, el mobiliario consistía en dos sillas y un par de andamios que sujetaban una puerta puesta del revés que nos servía de mesa de estudio. Esa puerta real era también sin duda metafórica, pues atravesándola con nuestro constante y casi obsesivo estudio, entramos en contacto con ideas y consideraciones que nos dejaron mareados para siempre. Hoy en día pienso que me costaría menos comerme esa puerta a mordiscos antes que volver a estudiar todo lo que estudié sobre ella. Las visitas que hacíamos a don Luis tenían un cariz especial. Por una parte queríamos resolver nuestras dudas técnicas, saber el porqué de alguna ecuación, descifrar el significado de algún coeficiente o interpretar correctamente el resultado de algún problema. Pero por otra parte íbamos a sabiendas de que charlaríamos con alguien especial, como quien tiene cita con un prócer. Aparte de las preguntas propias de la asignatura, nos gustaba tirarle de la lengua con alguna cuestión más trascendente, casi como niños que en vez de estar sentados en el despacho con un catedrático estuvieran deseando que su sabio abuelo les cuente un cuento. Y les sacamos inolvidables comentarios, como cuando nos dijo que uno de los animales que más admiraba era el mosquito, porque albergaba en un espacio mínimo un controlador de vuelo extremadamente preciso. O como cuando, con la soberanía de un adivino y la entereza de alguien inmortal, nos dijo que el hombre llegaría a poner su pie en Marte, pero que para entonces él estaría podrido. Luis Mercader, a quien llamábamos el Ruso, un hombre de entrañable de 74 años de curiosidad recién nacida, me explicó que el bombazo del Big Bang todavía hoy resuena en el universo y que hay que tenerlo en cuenta para hacer correctamente las mediciones de las comunicaciones por satélite que tanto han cambiado el día a día de nuestras vidas. El eco de aquella explosión aún se escucha, su frecuencia es de 160,2 GHz y su nombre es radiación de fondo de microondas. Hay una sílaba en sánscrito, OM, que en el hinduismo es considerada como la sílaba sagrada, la combinación de lo físico con lo espiritual, la forma sonora del Atman, del alma, la vibración mística primordial o el sonido al través del cual Shiva crea y destruye el universo. A mí se me ocurre llamarlo el ronquido de Dios, el ruido divino o el soplido de la existencia. Y me parece que, aparte del punto de vista científico, religioso o poético, poco hay de diferente entre los 160,2 GHz de la radiación de fondo de microondas que me contó el ruso aquí en Pamplona y el OM hinduista que he leído en los libros dhármicos en India. Hoy, 22 años después, vuelvo a Pamplona impregnado de India. Mi trayectoria profesional, después de la etapa universitaria, ha pasado por el asalariado convencional, el empresario, el autónomo, el parado, el voluntario y actualmente el cooperante. He tenido la suerte de aportar y desarrollarme en diferentes entornos profesionales y culturales y de este ejercicio de descontextualización he aprendido lecciones importantes para mi crecimiento personal. Al principio trabajé en varias compañías del sector de los soportes ópticos digitales y el negocio fue muy rentable hasta que la piratería, la televisión de pago, internet y una crisis generalizada de las medios del cine llevaron los soportes ópticos al colapso comercial. Disfruté durante muchos años de coche y tarjeta de empresa, un sueldo alto, generosas comisiones y frecuentes viajes por España y Europa para cerrar tratos y abrir nuevas oportunidades de negocio y pude permitirme tener un apartamento en la playa, una moto deportiva, un chaleco en piscina y vacaciones donde se me antojara. Supongo que viene muy a cuento decir que lo que ocurrió entonces fue la crisis de los 40, porque las cuentas salen en este sentido. Tenía la sensación de que había llegado a la cima de una montaña, pero allí resultó lo que pasa en todas las látimas, que se acaba la montaña y no hay nada. Me hice entonces una pregunta muy sencilla que aunque parezca increíble, con las prisas, no me había hecho hasta entonces. Me pregunté no en qué empresa quería trabajar o qué negocio quería emprender, sino qué quería hacer en la vida, sin más, sin pensar en términos económicos. Fue entonces cuando decidí vender todo lo que tenía e ir a Tanzania como voluntario de la ONG Born to Learn. Esta organización gestionaba y gestiona una modestísima escuela de niños de jardín de infancia en Newland, un pueblo cercano a Mossi, a los pies del Kilimanjaro. El lugar es de una belleza extrema, a la altura de la pobreza de los niños de esta escuela. Allí enseñé a leer, escribir, sumar y restar a un par de veintenas de niños durante dos años académicos. Esta experiencia me permitió pasar de la corbata a la pizarra y cambió la trayectoria profesional de mi vida. En 2015 postulé para dar clase en la Professional School of Foreign Languages, clases de francés, en la Fundación Vicente Ferrer, en India. Después de nueve meses como voluntario se me ofreció la posibilidad de trabajar como coordinador de la escuela y en esas funciones estoy desde entonces. Llevo cinco años viviendo en India, un país que yo calificaría de cuántico. Cuántico es el único adjetivo que se me ocurre para referirme a algo que como India se observa pero no se explica. Esta escuela es un centro educativo para estudiantes que no tienen trabajo y lo necesitan perentoriamente. Se trata de chicos y chicas, de castas desfavorecidas y familias pobres. Mejoramos su inglés, les enseñamos otro idioma, francés, español o alemán, hasta un nivel B1 en solo un año y damos también clases de informática, contabilidad y habilidades comunicativas para que sepan buscar un trabajo y afrontar una entrevista de selección con garantías. Hace tres años había solo una escuela pero ahora tenemos ya cuatro y la firme intención de seguir creciendo. El 95% de los estudiantes que estudian con nosotros encuentran trabajo en los cuatro meses siguientes a la terminación del curso y en el primer trabajo que estos chicos y chicas encuentran pueden ganar en un mes lo que sus padres en un año. Esto supone un empoderamiento personal enorme y una inyección económica para todas sus familias, permitiendo así pagar deudas, comprar una casa que los hermanos y hermanas estudien, etc. En definitiva salir de la pobreza. Casualmente en nuestra universidad se entregó hace muy poco el premio internacional Jaime Brunet a la promoción de los derechos humanos a la Fundación Vicente Ferrer. Lo curioso del caso es que la dotación económica del premio fue destinada a la Professional School of Foreign Languages, el proyecto que estoy describiendo y en el que trabajo. He sido testigo y agente privilegiado del buen uso que se ha hecho de esta dotación y de lo mucho que ha beneficiado a la vida de los alumnos y alumnas de esta escuela y a la de sus familias. Para mí hay una conexión muy clara entre la experiencia universitaria de hace más de dos décadas y la realidad de mi presente. Igual que la hay entre la radiación de fondo de microondas que me explicó el ruso y la sílaba OM. La experiencia universitaria me planteó retos cognitivos y método para afrontarlos, contextos diferentes y capacidad acomodaticia para fundirme en ellos y hacerme más tolerante, curiosidad y ganas de satisfacerla, profesores magistrales y amigos a los que quiero como hermanos. Por todo ello quiero dedicar este reconocimiento a toda la comunidad universitaria de la Universidad Pública de Navarra, a mis familiares y amigos, a todos mis compañeros indios y no indios de la Fundación Vicente Ferrer y a todos los voluntarios y cooperantes con quien he tenido la suerte de trabajar durante estos años. Tengo un enorme sentimiento de gratitud, enorme, y quiero compartirlo con todos vosotros. Muchísimas gracias. Escarri Casco. Namaste. Gracias. 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 Gracias.